Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que el levante seca la ropa a mojar Precisamente ahora, mira, ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, no, no No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que entiendes mi pena No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Se cuela en nuestras vidas sin llamar Precisamente ahora Y vuelto por tu barrio Casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme Yo busco entre la gente Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sin tener No, no, no No me llores más No me llores más, preciosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestra vida No habrá rincones para la duda Y habrá en tu noche oscuridad No habrá reflejos de amargura Juntitos volveremos a soñar No me llores más No, no, no No me llores más No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuela en nuestra vida Sin llamar Sin llamar Precisamente ahora